Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. Este es el primer vídeo después de la actualización de noviembre. Una actualización que me he encontrado hoy al levantarme y que ha tenido algunos inconvenientes durante un breve periodo de tiempo. Vamos a ver los cambios. Aquí, como vemos, en el menú principal ya vemos un cambio, que es esta, en el que vamos a ver cómo es. Vamos a poner este, por ejemplo, y aquí vamos a añadir este, por ejemplo. Le damos aquí, a donde nos ha dejado, ¿vale? Y al parecer sirve para mejorar nuestros Pokémon, ¿vale? Depende de palo o lo que lo queramos. Es para mejorar nuestros Pokémon, necesitamos estas piedras, como vemos, ¿de acuerdo? O 200 diamantes para realizarlo, ¿vale? Es una modificación y es para mejorar nuestros Pokémon, mejorar las estadísticas, ¿de acuerdo? Este es el primer cambio. Hubo una mejoración de estadísticas, aparte de las que ya teníamos, porque supongo que la fusión la siguen manteniendo. Sí, aquí está, el nivel de fusión lo siguen manteniendo. Entonces es una mejora de estadísticas aparte, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más cambios hay. Por ejemplo, han añadido medal skill, ¿vale? Que aquí las tengo completadas, es de los gimnasios, de la fase de los gimnasios. Y sirve para obtener bonificaciones contra los gimnasios. Como veis, hay que pasarse a los gimnasios para ir desbloqueando las diferentes bonificaciones y subiendo el nivel para desbloquear las skills de los gimnasios. Este es otro cambio. Después, aquí vemos una nueva opción. Vamos a explorar a ver qué es. Vamos a darle. Ah, vale. Es para cambiar Pokémon por esas piedras. Pokémon que no necesitemos, ¿de acuerdo? Pokémon que no necesitemos. Podemos cambiarlo por esas piedras o creo que acabo de recibir el Pokémon. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir al equipo. No sé muy bien si lo he recibido o es otra cosa. Vamos a verlo. Si eso deberíamos tener un Grimmer por aquí. Pues no. Vamos a verlo otra vez, otro de los cambios de actualización. Vamos a ver. Tampoco nos explican las reglas. Vamos a darle a recibir aquí. Vamos a comprobar. A ver si sigo teniendo Gengar, lo tengo. Entonces vamos a darle a recibir todo sin miedo. Esto es la cosa de ir probando cosas nuevas. Vamos a darle a recibir. 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 Vamos a recibirlo por todos. Y ahora veremos si esas piedras están en nuestra mochila. De acuerdo. Y vamos a ver para qué sirve. Es una novedad de esta actualización. Se ha quedado un poco encargando. Recordemos que es una aplicación beta. Recibimos, recibimos, recibimos. Por todos los Pokémon que tengamos. Ahí estamos. Vamos recibiendo, vamos recibiendo. Recibimos, 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 recibimos. No hay un botón para recibir todo. Recibimos por Cubo, por Fibas, por Geodule. Recibimos, seguimos recibiendo. Ya está. Ya hemos terminado. Vamos a darle al botón de información. Vale, son puntos de experiencia. Solo se puede recoger una vez. Son beneficios para todos los monstruos. Es lo que dice más o menos en general. Vamos a ir a la mochila a ver si vemos ese nuevo objeto en algún lado. No sé muy bien dónde puede estar. Vale, no lo veo por ningún lado. Vamos a ver si esto se puede usar. No veo ese objeto por ningún lado. De acuerdo, vamos a mirar de nuevo. Aquí no era, perdón. Era aquí. Exploramos. Vamos a ver si es que hay una nueva tienda o algo. Las tiendas siguen siendo las mismas. Bueno, pues, hemos recibido los premios de la exploración de biografía. No sé si es que podemos cambiarlo por algún Pokémon de los que hay aquí ahora mismo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver un Pokémon. A ver si puede ser. Vamos a ver. Pues, no sé. Pues, no sé. Hemos recibido piedras, pero no sé si las tenemos por algún lado. Voy a ver. Vamos a ir a nuestros monstruos. No sé. A ver si hay... No hay nada por aquí tampoco. Pues, no sé dónde han acabado esas piedras. Vamos a mirar en otro. Por mirar. Pues, no sé. Le hemos dado a recibir. Lo podemos capturado. A ver si más adelante puedo averiguar para qué sirve la biblioteca. De los monstruos, ¿de acuerdo? No sé. En un minuto empezará el World Boss. Vamos, ya que estamos aquí, vamos a mirar cambio. Pues, hay una nueva zona, creo. La acabo de ver. A ver dónde estaba. Ahí está, Explore. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues, vamos a ver. Bien. En esta no nos deja Vamos a hacerlo al revés Damos a go Es una nueva zona Parece que es automática Hay que tener ciertos Pokémon Y solo nos deja uno ahora mismo Y no nos deja go Bueno Es una nueva zona Hemos enviado A dos de nuestros Pokémon Y recibiremos los premios que vemos aquí Estas piedras que vemos aquí Coinciden creo De esta nueva zona Coinciden con la biografía Si no me equivoco Ahí está Y ya veremos Cuando obtengamos esas piedras Para que sirve La biografía Vamos a ver Vamos a seguir viendo si hay más cambios Seguimos teniendo las mismas zonas Gimnasio Parece ser Que esas son las novedades Ya ha desaparecido la ruleta De acuerdo Lo demás parece estar igual Excepto El Hinnering Vale Que Sirve para mejorar Vamos a ver las aventuras Vamos a comprobar las aventuras Siguen igual Siguen igual Las aventuras siguen también igual Esto sigue igual Vale Esto también Pues estos son los cambios que habían Para la actualización Vale Vale Y bueno Pues estos son los cambios del video de hoy Las nuevas zonas Vale Y Esto que sirve para mejorar La gestaltica también de los Pokémon Aparte de la fusión Ya lo hemos visto antes Nosotros añadíamos Pokémon Vamos a hacerlo otra vez Para que los veáis Añadimos Los mismos de antes No lo voy a hacer Porque no quiero perder los Pokémon Vale Aquí como veis Sirve para mejorar Aquí te lo dice Que sirve para mejorar Los atributos Vale Y necesitamos estas piedras Que vemos aquí abajo Más Y no sé si Más 200 diamantes O es porque no tenemos Las piedras Y Si le daríamos a Hinnering Horsea Ganaría y perdería Las estadísticas Que estamos viendo Es para mejorar A nuestros Pokémon De acuerdo Un cambio que hay En la actualización Que han hecho ahora En noviembre Nos vamos a triar Nos vamos a Monster Miss Vale Y el último cambio Que hay en esta actualización Es el siguiente Como tengo pocos tickets De área avanzada Nos vamos a ir Al área común Primero Vale Y Como veis aquí Tenemos un botón Que pone Auto capture Lo que significa Captura auto Si le damos A captura normal Vale La captura Que no es normal Cuesta gema Nos auto Captura Pokémon Vale Podemos hacerlo Siempre que tengamos Ticket Le volvemos a dar Nuevamente Vale Aquí estamos Capturando Seguimos Le damos Otra vez Nos Nos va Capturando Solo De acuerdo Ahí tenemos Nos va Capturando Como veis Va cambiando Si os fijáis Bien En la parte Izquierda Inferior Nos va Cambiando Los Pokémon Que podemos Capturar Y en la parte Superior Nos da Cuenta Los tickets De acuerdo Ahí vemos Ha bajado A 46 Ahora Como veis Aquí está Vuelve a cambiar Los Pokémon Que podemos Capturar Nos da La posibilidad De los Pokémon El porcentaje Vale Ahí tenemos Un Miao Que teníamos Un 30% De posibilidades Vamos a llegar Hasta 40 Y esta Auto Captura Es bastante Más rápida Que capturarlo Nosotros De acuerdo Vamos más rápido Vamos a hacerlo Está lleno Bien Lo hemos hecho Hasta que está lleno Y esta auto Captura Viene bastante Bien Ahora si Nos vamos A monstruos Por ejemplo A la Kazan Nos vamos A Training Vale Y con Todos Los monstruos Que hemos Capturado Por ejemplo Vamos a empezar Todos Los monstruos Que hemos Capturado Los podemos Usar Tranquilamente Aquí Lo vemos Para los niveles De fusión Si le damos A fusión Hoy lo vemos A la Kazan Sube Al nivel 8 Vamos a Seguir A ver Si con suerte No creo Pero Lo dejaremos Ahí Le damos Vale Y Sería Una forma Más rápida De ir Subiendo El nivel De fusión De nuestros Pokémon Bien Esta es la Última mejora Que se pueden Hacer Autocasturas Y podemos Usar Estos Pokémon Autocasturados Vale Para ir Aumentando El nivel De fusión Al igual Que hacíamos Con la Zona Safari La segunda Pestaña Que nos servía Las tarjetas De experiencias Para subir El nivel De fusión Ahora con La autocastura No perdemos Tanto tiempo En esta fase De captura De Pokémon Podemos Autocasturar Los Pokémon Y O bien Podemos Usarlos Para quedarnos Y entrenarlos O Para usarlos Como material De fusión Bien Pues esta es La última Mejora De la actualización De noviembre Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos En el siguiente vídeo De noviembre Música